Música Muchas noches de desuelo Acompañadas de excesos, mi mente se está muriendo Y mi celo se está cayendo Dos días se hacen eternos, nadie sabe lo que siento Solo sé que tú no estás, ya no quiero llorar Ya no quiero pensar solo en ti, ni que ya no estás aquí Busco un encuentro que me pueda consolar Ya no quiero ni morir, pues en donde estás allí Y no estás a desear Música Ahora sí al verbo el rezo, me he tomado otros besos Mis sueños rotos están, no me puedes escuchar Abro los ojos y veo, los seres que tanto quiero Les prometo no llorar, ni los que me mando a ti Y ya no quiero pensar solo en ti, ni que ya no estás aquí Busco un encuentro que me pueda consolar Busco un encuentro que me pueda consolar Ya no quiero ni dormir, pues siento que estás allí Y no estás al despertar Esta noche en mis sueños Le daré en la boca un beso Diciendo que seas feliz Y vivirá siempre en ti 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 Gracias por ver el video.